Pero lo que temen los estadounidenses o lo que no quieren, quizás no puedan, es que en plena carrera presidencial, cuando hoy los demócratas encima están, algunas encuestas así lo marcan, arriba de Donald Trump en los estados clave para la elección del primer martes de noviembre, el 5 de noviembre, no pueden ser arrastrados a una guerra regional. ¿Y esto por qué? Porque si Irán ataca a Israel, es lo que consideras una represalia, porque dicen primero nos atacaron los israelíes, es bueno, después que va a pasar con Israel como respuesta a ese ataque, bueno, y lo impredecible, como siempre digo, en una guerra claramente que acontece. Bueno, y hoy están estos misiles de fondo en esta pantalla, en este Google gigante del estudio, porque en parte de la propaganda de la guerra, hoy los iraníes dijeron tenemos nuevos misiles y estamos listos para todo. La Guardia Revolucionaria iraní anunció que su armada tiene nuevos misiles de cruceros equipados con ojivas altamente explosivas que son indetectables. La información la hicieron pública en medio de una creciente tensión con Israel y ante la posibilidad de una respuesta militar de Irán, luego del asesinato en Teherán del líder político de la agrupación terrorista Hamas. La televisión estatal mostró varias de las armas. La Marina agregó que solo se mostraron 210 de los 2.654 sistemas, ya que no fue posible revelar otros estratégicos por razones aseguraron de seguridad. Irán tiene uno de los mayores programas de misiles de Medio Oriente y considera estas armas como una importante fuerza de disuasión y represalia contra Estados Unidos e Israel en caso de una guerra. De acuerdo a la oficina del director de inteligencia nacional de los Estados Unidos, Irán está armado con el mayor número de misiles balísticos de la región.